Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Una dupla saludable, un programa con una mirada diferente sobre los temas de todos los días. Digamos, un encuentro cercano, un recorrido entretenido con dos conductores sin uniforme. Ellos además son dos médicos un tanto especiales y te proponen que vengas, que te quedes, que opines, que preguntes y sin vueltas intercambiar experiencias reflexivas, nutritivas y divertidas. Son Florencia Salort y Sebastián Sticotti. Bienvenidos. Hola, hola. Luz roja significa que estamos en vivo. Muy buenos mediodías a todos, todos ahí que nos están escuchando. Hola Nelly, ya te comunicaste. Nelly es una gente divina que no sé si está en España o está aquí, que siempre nos oye. Y bueno, bienvenidos a todos. 24 de julio y hace frío. ¿Cuánto? Hace 10 grados. Hoy a la mañana hacía un grado y medio cuando salí de mi casa. Así que bueno, hoy, Sebi, estás de vacaciones. Sebi, pasala hermosa. Sebi, está en Mar del Plata. Se debe estar helando. Pero bueno, te mando un beso, querido compañero, querido dupla. Y bueno, acá hoy es un día especial. Hoy me acompaña una amiga de hace, ¿decimos? 32 años, ¿no? Sí, ¿más? 6 años, sí, más. 38 años. Es Gabriela Crema, después fue doctora, pero primero fue Gaby. Gaby es bienvenidísima, bienvenidísima acá. Gracias, un placer. A este espacio. Bueno, Gaby es compañera de primaria, amiga. Siempre hablamos que nosotros en dupla saludable hablamos mucho del cerebro y de cómo pensamos y cómo funciona la memoria y los afectos. Y bueno, el cerebro, una de las cosas hermosas que tiene es que el sistema precámbrico, límbico nuestro, el más primitivo, puede guardar los recuerdos de los primeros años de vida como muy fuerte. Y no sé si a ustedes les pasa que con amigos que por ahí en el Facebook o estas redes sociales que nos dan la oportunidad de encontrarnos con gente que hace muchísimo que no veíamos, que uno se siente como en casa, tiene como una sensación de esa confianza que no acaba, ¿no? Sí, son amistades muy especiales, creo que justamente por eso, ¿no? Y es como si nunca hubiera pasado el tiempo. Sí, es como que uno se vio crecer, se vio en situaciones, bueno, en este caso de primaria, desde 6 a 13 años, donde en realidad nos seguimos viendo. Vos fuiste al Nacional Buenos Aires y yo al Nicolás Avellaneda, y la verdad que teníamos como una conexión muy grande en esos colegios, y mismo el grupo de primaria, que espero que alguien nos esté escuchando, si es que nos escuchan, saludanos. La idea es que es muy importante emocionalmente. Así que para mí es un gustazo tenerte acá. Lo mismo, un placer enorme. Gracias. Tenerte como doctora, te voy a presentar. Vos estudiaste medicina como yo, hace... En la UBA, sí. ¿Dónde te... en qué año te recibiste? Me recibí en el 2005. ¿2005? Sí. Bueno, perfecto. Y la verdad que, ¿por qué se te ocurrió...? A ver, ella hace medicina tradicional china. Uno dice, ¿medicina tradicional china? Bueno, contame por qué tradicional, por qué ese tipo de medicina, por qué china, por qué todo. A ver, ¿qué te llevó a elegir esto? Claro. ¿Qué pasó? A los 16 años, la novia de mi hermano me dice que va a hacer un curso de medicina china. No, un curso de acupuntura. Ajá. Yo le dije, bueno, dale, vamos. Y cuando llegamos, no era digitopuntura, no era acupuntura, era reflexología. Ok. Entonces, ahí hice un curso de reflexología y bueno, y me quedó... Para, explícamele a la gente qué es reflexología. Reflexología. A ver. Con la reflexología podal, que es lo que yo hice. De pie. Porque reflexología es reflejo, ¿no? Todo el cuerpo está reflejado en muchos lugares. En muchos. Sí. Uno son los pies. Desde los pies tenés centros que comunican con todo el organismo y a través del masaje en los pies llegás a todo el organismo y equilibras todo el organismo. Pero es el masaje que yo le digo a mi hija, se ve el masaje en los pies y me fascina o a mi marido, o es un masaje diferente. No, es ese masaje solo que con conocimiento de qué hay en cada lugar, de cómo trabajarlo integralmente y de cómo trabajarlo y empezar a aprender la percepción, ¿no? De qué es lo que está pasando ahí, si necesita mayor trabajo en este lugar, en este otro. O sea, cada región del pie corresponde a una víscera o a un órgano o a una sensibilidad en la columna, etc. Exactamente. Ok. Con el agregado de que nos empezaron a dar esto de los meridianos de energía, ¿no? Ah, mira. En ese curso. Claro, cuando hablamos de estómago, estamos hablando del meridiano de estómago y nos hizo un dibujito en el cuerpo. Eso salía desde la reflexología, ¿no era chino o sí? No, no, eso me lo dieron a mí en el curso de reflexología. Bien. Nada, yo empecé la carrera, empecé a trabajar como reflexóloga y me tocó llegar a la UDH. La UDH es unidad hospitalaria para todo el mundo. Nosotros hacemos Universidad de Buenos Aires. Hacemos tres años en la Facultad de Medicina donde veíamos los cadáveres y todo esto y fisiología y microbiología y los bichos, bioquímica, bueno. Y después nos íbamos a cada hospital a rotar, ¿sí? A rotar in situ, digamos. Yo en mi caso fui al alemán, no sé vos. A mí me tocó el Fernández. Fernández. Que son tres años. Son tres años. Y la verdad que me costó un montón porque, claro, a mis amigos todo les gustaba y yo iba descartando porque como que tenía la cabeza, necesitaba otro tipo de... ¿De qué? ¿De encuentro? De encuentro con la enfermedad y con la salud. Ok. Sí. La dejo, la retomo y finalmente el último año de carrera me lesiono yo a mi espalda y llego a una médica china. Mirá. Como siempre decimos que las cosas no pasan porque sí. No. No. En el lugar adecuado. En el lugar adecuado. Exactamente. Claro que sí, obvio. Yo ya había probado en otros lugares y había dicho, bueno, acá no. No tenía el nivel suficiente. Empecé un curso con ella y me fascinó. Te encantó. Y ahí quedé. Mira qué lindo. ¿Y qué es la medicina tradicional china? Es milenaria, ¿no? Uno le dice, es una técnica milenaria. Sí, sí, sí. A ver. Sí, es algo que empiezan como a juntar información y conocimiento desde el siglo XXI antes de Cristo, si querés. Sí, y hasta el V antes de Cristo se va como armando todo esto, ¿no? Son las familias que van... Los chinos lo que tienen es como mucho poder de observación de la naturaleza y de qué es lo que pasa y del universo y del cosmos y un contacto, una interacción con la naturaleza y con el universo muy particular. Y en base a eso arman, bueno, lo que es como su filosofía de qué es la salud, de qué es la enfermedad, de cómo... ¿Ellos qué dicen qué es la enfermedad? En realidad para la medicina china, a ver, más bien veamos qué es la salud, ¿no? A ver. Salud es, el cuerpo es como un microcosmos que está recorrido por corrientes de energía. Si todas estas corrientes de energía fluyen equilibradamente entre sí y con la naturaleza, uno está en salud. Uno tiene que estar equilibrado y en resonancia con la naturaleza. Cosa que nosotros, en Occidente, es como que la naturaleza es algo que sucede afuera, a mí no me tiene que afectar, no pasa nada. La naturaleza, yo hablo mucho también desde... Yo también, vos sabés que tengo como una mirada muy amplia de lo que es la medicina y hago otros tipos de medicina que no me gusta llamarlos alternativos, sino complementarios. Porque la verdad que todos nos ayudamos y vos también acudís a la medicina alopática muchas veces, es decir, mira, hacer una interconsulta o no. Pero esto de, no solamente con la naturaleza, sino con los otros, ¿no? Yo siempre hablo de las vibraciones que Albert Einstein decía con respecto a la energía y cómo, cuando uno habla del universo, cómo te pone a la persona exacta en el momento adecuado cuando uno está preparado para verla, ¿no? Porque a veces uno no ve las oportunidades porque esto de uno no está preparado para eso y la deja pasar. Pero para eso tenés que estar en sintonía. En sintonía con vos, por supuesto. Con vos. En conciencia y hablar. Y permitir que esto se dé. Se dé. Y sí, así como uno está, es un ida y vuelta, un va y bien con la naturaleza, lo sos también con la energía del otro, ¿no? La medicina china trabaja mucho el tema de lo que es la energía. A ver, ese es su fundamento, es su paradigma, digamos. Paradigma como que es lo que realmente toma la medicina china como, bueno, esta es mi base. Sí, sin la energía no hay vida. Ok. Sin yin y yang, en realidad, ¿no? Ay, contame el yin y yang, me re gusta eso. A ver. El yin y el yang son complementarios, son energías opuestas y complementarias. Ok. Que tienen un montón de matices, ¿no? O sea, pero es esto. Una persona es yin y otra es yang, ¿no? No. O somos yin y yang en cada momento o en cada instante. No existe el yin sin el yang. Ok. El simbolito ese del yin yang, ¿no? Sí, el negro y blanco. Que es negro y blanco, que tenés adentro de la parte blanca una pelotita negra y adentro de la parte negra una pelotita blanca. O sea, lo que te habla es que no hay un yang, lo grande, sin esa pelotita. Y están en constante... Intercambio. No, equilibrio. Equilibrio. Están todo el tiempo, ¿no? En la naturaleza no es estática, no hay un equilibrio. Ese símbolo lo que dice es que el yang o el yin están como más grandes y hay un puntito. O sea, nosotros somos un poquito más yang o yin. No, tenemos las dos cosas. O sea, como que vamos rotando, digamos. Que van todo el tiempo, sí, transformándose y transmutando, ¿no? Y en equilibrio constante. Uno sube, el otro baja. Cuando el yang llega al máximo, el yin, que está en el mínimo, o sea, pongámoslo en el día y la noche. ¿Sí? ¿Cómo somos y estamos en yang? Por eso, el yang, que es el día, que es el calor, que es el sol, y el yin, que es la noche, el frío, la luna, lo femenino. El yang es lo masculino. Pero pongámoslo en algo fácil, ¿qué es la noche? Estás en plena, plena, o el día. Estás en pleno, pleno, pleno día, pero hay una semillita de la noche que ya está empezando a crecer. Claro. Entonces, cuando el día llega a su máximo, empieza a decrecer y el yin empieza a aumentar. Ajá. ¿No? Sí. Y cuando la noche es cerrada y está a pleno y uno cree que el sol no existe. Existe. La semillita esta del yang es cuando más chiquito está, pero cuando más potente, más fuerte es, por eso le gana a este yin extremo y empieza a crecer en detrimento del otro. Y así es, yin y yang todo el tiempo y todo el día, y nosotros somos yin y yang. Y te sirve yo, suelo dar unos talleres que tienen que ver con los elementos de la tierra, de la tierra y del mundo, que es, claro, eso, gracias, la tierra, el agua, ¿no? El aire y el fuego, donde uno, yo le digo a la gente como que es muy importante saber qué necesita uno en cada momento. Y los elementos como que los ves muy claramente y al instante uno puede, no digo revocar, pero mover la ficha de ajedrez que le hace falta para activar en ese momento algo que, cuando está muy irascible, ponerle un poco más de agua y saber qué hace el elemento agua. Claro. En realidad, vos me preguntabas el paradigma de la medicina china. Claro. La medicina china tiene como, por eso te miré así, porque tiene como muchas cosas, ¿no? No es como una. El yin y yang es fundamental. Claro. Y en eso te quiero preguntar, para no pasar a otra cosa, porque lo explicaste muy bien. A mí me sirve saber, decir, ay no, estoy muy yang, entonces voy a buscar esto para estar más yin porque siento que estoy desarmónico o no, no sirve mucho saber cómo yo. Saber siempre sirve. Sí. Saber. Y hablar. Siempre sirve entrar en conexión con uno y en contacto con lo que te está pasando. Es fundamental. Eso es inteligencia. Y hablar. Ahora, no sé si es tan fácil, ¿no? De una que no tiene como herramienta. No, porque vos me decís, el yang es masculino, ¿viste? A mí, qué sé yo, si vos me decís así, a mí me gusta el calor, me gusta el sol, me gusta, ¿no? Y soy mujer, ponele. Que no tiene nada que ver. Es una energía masculina. ¿En qué sentido? No, en ese sentido, en el que, a ver, el yang es la función, el yin es más lo emocional, son como características del yin y yang. Claro, entonces es como que uno se mueve. Entonces, está el yin y yang todo el tiempo, adentro nuestro está el yin y yang todo el tiempo y está en continuo movimiento. Y vos te das cuenta y decís, ¿ahora estoy más yin o no? A la noche estás más yin porque te vas cambiando y porque tenés que bajar el fuego y la cabeza y tenés que serenarte acorde a lo que pasa afuera en la naturaleza. Entonces, uno baja y normalmente estás más yin y normalmente tenés más frío y hace más frío. Y a la mañana uno se despierta porque estás más yang y las vísceras funcionan más y es el momento de las vísceras, ¿no? O sea, uf, hay tanto para explicar de mí si me ha chingado. Sí, me imagino. Voy hablando y se me van. Y claro, y claro. Pero bueno, eso por un lado, ¿no? Bueno, el yin y el yang, ¿qué más? Importante el yin y el yang también es entender que si el yin y el yang se separan por completo, la vida no es posible, sobreviene la muerte. ¡Guau! ¿Está? Y se necesitan tanto el uno al otro, no solo que se necesitan sino que se van controlando, ¿no? Y acá viene lo de los elementos que vos me preguntabas. Ah, mira. En la medicina china también parte del paradigma son los cinco elementos de la naturaleza. El éter es la quinta, el metal. No, sí, el metal. El metal, ellos toman el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. Y la madera. Y lo, es fascinante. Cada uno de estos elementos de la naturaleza, del que toman como las propiedades, ¿no? O las características, va en, primero que se relaciona con un par de meridianos, de estas corrientes de energía que contaban. Como que tenemos meridianos en el cuerpo. En nuestro cuerpo nosotros tenemos corrientes de energía que tienen una dirección determinada. O sea, pasan por un lugar en particular, se relacionan con un órgano o con una víscera. Como si fuera un mapamundi. Sí. Una latitud y altitud. Y rutas, ¿no? Sí. De alguna manera. Y se conectan con una emoción y se conectan con un sabor, se conectan con una época del año, se conectan con un color. O sea, por ejemplo, no sé, otoño, metal, rosa, amargo. Pulmón, intestino grueso. Picante, no amargo. Bueno, ponele. Sí, picante. Ya te dije esto, no tengo ni idea. O sea, esta, esta no la, varias cosas hago, pero esta no. Así que me encanta tenerte. Sí. Entonces, cada uno y a su vez. Interesante, divino. Sí, y un, por ejemplo, yendo al, a esto que vos me dijiste, pulmón, que es un órgano, va con una víscera complementaria. Sí. La víscera es más yang, el órgano es más yin, van juntos, y son el metal, y son el otoño, y son el picante. ¿Y eso qué tiene que ver? Tipo, a ver, explica, por ejemplo, te voy a expresar preguntas que por ahí yo ya sé la respuesta, pero te las voy a hacer. ¿Que te gusta más el picante? Bueno, en realidad, cuando uno... A ver, o me gusta más comer picante, ¿qué significa ser picante? Sí, habla, habla de lo que está sucediendo en tu cuerpo. En ese instante, no sos para siempre picante. A ver, si vos habitualmente, por ejemplo, hipertensión, fácil, conocida por todos. Sí. Hipertensión, ¿no? Son los riñones, el sabor que le corresponde es el salado. Claro, salado, la sal. Vos tenés deficiencia de riñón y ¿qué querés comer? Sal. Sal. ¿Se entiende? Vos tenés, estás mal del hígado y ¿qué querés comer? Limón, ácido. O sea, es como que... Entonces, hay veces que puede ser puntual, ¿no? Tenés un ataque al hígado y decís, me tomo unos limones y me hace bárbaro y tengo la necesidad de... ¿Vos das? ¿Es un medicamento para vos un limón? ¿Un limón? ¿Un limón? No, pero si está mal del hígado. No, te pregunto. No, sí, 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 sí. Decís, come cosas ácidas. En ese punto, sí. Ojo, porque con la sal y los dulces, que son de otros elementos, no es así, ¿no? Yo como más sal y hago peor al riñón. O sea, como para entrar en la medicación china, qué sé yo. Ahora vamos a hablar de la acupuntura y todo eso, pero... La nutrición, para hablar de la salud, yo no manejo esto particularmente, pero sí, cuando vos haces, cuando querés estar haciendo limpiezas hepáticas o favoreciendo la función del hígado, hay que comer. ¿Qué hay? ¿Nutricionistas chinos? Hay gente... ¿Es como una subespecialidad? Sí, 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 sí. Ok. Y es muy interesante. Muy interesante. Bueno, el alimento es nuestro combustible. Yo no sé si nos vamos por las ramas y se pierdan. A ver, dale, dale, si tenemos. No, pero la verdad es que cada alimento también tiene su propiedad. Si es fresco, si es caliente, si es... Ni hablar. Hay gente que le gusta la comida fría y otra gente que le gusta mucho más lo caliente, que no va a pedir una ensalada jamás. Bueno, ahí va, ¿no? A veces nuestro cuerpo, si estamos en lo que hablabas vos recién, en sintonía, ¿no es cierto? Nos pide en general lo que necesitamos. Y hay que saber escuchar. Esto es como la base, ¿no? Saber escuchar. Saber cuándo parar, saber qué es lo que nos pasa, saber cuándo estamos contentos, con ira. Y escúchame una cosa. Bueno, y por ejemplo, yo, a ver, no sé, me duele la columna, no sé, me molesta. Voy ahora a Gabriela. ¿Cómo empezamos? Bueno, antes de eso, volviendo a los elementos, ¿no? Sí, a ver, dale. Porque dijimos, tenemos pares de órganos y entrañas que van con cada uno de estos elementos. Sí, bien. Bueno, ¿y eso qué? A su vez, acá hay como un circuito de generación. A ver. En donde el fuego es la madre de la tierra y la engendra, ¿sí? Claro. O la tonifica. Como la explosión, sí. No, como yo tengo fuego, genero cenizas, cenizas van a la tierra. Eso, sí, claro. La tierra es la madre del metal. El metal es la madre del agua, condensa. Obvio. El agua es la madre de la madera. Sin agua no crece el árbol y la madera es la madre del fuego. Claro. La combustión. Es el que lo hace, exacto. Entonces, la madre tonifica y el hijo ceda. Y tiene que haber un circuito de generación en donde esto fluya. Si en algún momento hay un estancamiento, hay uno que se debilita, otro que está en exceso. Lo estamos diciendo. En el propio organismo. Claro. A ver, en todos lados. No, ni hablar, pero estamos hablando de uno, ¿no? Dentro. Por eso yo te hablaba de que nosotros somos un microcosmos adentro del macrocosmos. Es fascinante. Sí, sí, sí. Me encanta cuando somos apasionadas que empiezan a brillar los ojos y es como que uno tiene un orgasmo hablando de esto, ¿ok? Es como lo mismo. Porque uno se siente tipo, ¡ah! Sí. Sí, claro, pero aparte, decís, es tan lógico. Y por ahí la verdad es que otro escucha. Claro, y entonces, claro, no, no, pero está bueno. Y mira, a mí me fascina que uno sea apasionado de lo que hace y que crea fielmente que está haciendo lo más lindo y más hermoso para uno y para el otro. Sí, totalmente. Nada, obviamente que no sea dañino porque uno puede ser, digamos, obviamente dentro de la salud y la medicina china que uno dice, ¡ay! Que hay una técnica medio rara, no, no, flaco, es milenaria, es mucho más vieja. Digamos, esto se usa y tiene el porqué, ¿no? Poniéndome en la mala, ¿no? En esto de el Lancet y todas las revistas científicas. Digo, bueno, a ver, ¿qué está probado de todo esto? Bueno, pero a ver. A ver, ¿qué onda? Perdón, ¿no? Yo no soy muy cientificista en el sentido de que, digo, yo no necesito que a mí me hagas un estudio cerrado y sesgado cuando esto viene desde... Miles de años antes de Cristo. No, está, está, yo estoy poniéndome en abogado del diablo. No, ya lo sé, ya lo sé. Yo creo firmemente en esto. Pero digo, está la prueba en el tiempo. Sí. A eso voy, ¿no? Bueno, si estás que yo te lo muestro en un estudio cerrado. Y en realidad esto tiene ya prueba. Y no se hacen estudios cerrados porque no hay ITA, no hay, no hay, no es como que hay drogas económicas. ¿Cómo es la historia? Yo no estoy muy metida en el tema porque verdaderamente... No está la industria. Industria. Verdaderamente a mí no me interesa mucho que me lo demuestren científicamente. Pero ¿dónde se estudia una medicina china, por ejemplo? Pero, pero, si se están haciendo estudios, si hay gente que está muy abocada a decir, bueno, a ver, yo estoy punturando este punto, ¿qué sistemas del sistema nervioso se están activando? ¿Qué neurotransmisores se están liberando? Vos hablas de la acupuntura en este momento. En este momento estoy hablando de la acupuntura. Que igual la acupuntura es lo mismo que la digitopuntura o es lo mismo que lo que vos decías en la propaganda que hiciste de la moxa. Yo estoy simulando un punto de acupuntura. Ok. ¿No? ¿Qué es esto? Cada corriente de energía de las que hablábamos antes tiene ciertos puntos, ¿no? A lo largo de su recorrido que están en un lugar específico. Preciso. Preciso. Pasa un nervio. O no tiene que ver. Son el nervio, exactamente. Es como un paralelo. Sí, es como si fuera un meridiano que vos decís, por acá pasa el ecuador. Exacto. Y este es el ecuador del metal, el vaso, pa, pa, pa. Exacto. Y cada uno tiene, a lo largo de ese recorrido, que te digo que es muy, digamos, como preciso por dónde va, puntos, en ciertos lugares también súper específicos, que tienen su función. O sea, ellos se dieron cuenta que si yo te punturo acá sucede tal cosa. Y se arman circuitos en base a los desequilibrios del paciente, para que... Poner las agujas en todo el meridiano que ese paciente tiene el problema. No. 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 A ver. Yo puedo usar... Es complejo. Sí, claro. A lo largo de este meridiano, a su vez hay puntos de los cinco elementos. Ah, pa. Ah, vos lo que haces es como armonizar... Pero yo tengo que armonizar esta red energética que hay en tu cuerpo. Si está fluyendo, naturalmente, vos estás en salud, ¿no? Yo siempre les explico a los pacientes esto. Para la medicina china, vos tenés corrientes de energía que están conectadas entre sí y que si fluyen, normalmente, vos estás en salud. ¿Para cómo te me das cuenta si fluyen? Por un lado, por el pulso y por la lengua, pero sobre todo porque es lo que a vos te pasa. Pulso y lengua. Pulso, tomado a la manera de la medicina china, que ahora si querés lo charlamos, la lengua y los síntomas del paciente. Y los síntomas, ok. O sea, un paciente que tiene síntomas y la pasa mal, sabés que está desintonizado, digamos. Sí. O desincronizado. O no que la pase mal, digo, muchas veces vienen los pacientes, vos les haces la historia clínica y te tiran dos cosas y después vas hablando y van surgiendo otras cosas que a vos te van diciendo Ok, esto me habla de tal desequilibrio. Me despierto de noche. Tengo los pies calientes, tengo los pies fríos, tengo tal necesidad de sabor. Sí, ¿no? Digo, cada cosa me va llevando a ver por dónde está viniendo este desequilibrio, que la verdad es lo más difícil, ¿no? Ver cuál es la puntita del ovillo. Obvio. Y entonces, a través de la acupuntura, de la moxa, de las ventosas. Ahora me vas a contar todo eso después de la musiquita. Claro, de los que saben la alimentación, la meditación, el tai chi, el tuiná. Todo eso son, de alguna manera, herramientas que tiene la medicina tradicional china, como de alguna manera tratamiento para organizar todo lo desorganizado. Exacto, reequilibrar estas energías para que no vuelva a estar en salud y a sentirse bien. Y estamos hablando de, digamos, de lo que ya es una patología expresada como patológico o un mal funcionamiento, me molesta la panza, tengo gases. Una cosa funcional. O un dolor de espalda. ¿Para ustedes es todo psicosomático? ¿Todo empieza en la mente? No, todo es energético. Energético. Porque, a ver, ni siquiera todo es energético porque a su vez la energía necesita el sustento de lo somático. Pero perdóname, ¿vos sentís que a la gente les pasan las cosas porque le pasan? ¿O vos sentís que todo empieza en la cabeza y que la cabeza hace que empecemos a percibir diferente para una diferencia energética? ¿Qué es primero, flor, el huevo o la gallina? Puede empezar por un lado como puede empezar por el otro. No hay una sola opción. O sea, un órgano puede empezar a funcionar mal según ustedes sin que pase nada que tenga que ver con algo... ¿Somático? ¿Síquico? Psíquico, me refiero a alguna cosa cerebral. O sea, hablamos de que el sistema inmune cuando se debilita aparece el mal funcionamiento celular, por lo menos desde, más allá de la medicina leopática que lo recontradice, sino desde las otras medicinas que también me gusta hacer, que tiene que ver con esto de la escucha, el inconsciente, qué le pasa al cerebro, cómo funciona, cómo empieza la neuropsico... la psico-neuro-inmuno-endocrinología, donde nuestra percepción que empieza a cambiar nuestras emociones, hacen que se instale un sistema inmune debilitado en muchas situaciones y eso hace que realmente las cosas empiecen a funcionar mal. Y bueno, este desequilibrio, ¿no? Porque vos hablaste de que cada emoción también tiene que ver con el meridiano. Entonces, me gustó eso del huevo y la gallina, pero ustedes también tienen que... ¿Toman al organismo como un todo? Nosotros lo tomamos como un todo y en la energía tenés también la parte de las emociones, ¿no? En estas corrientes energéticas. Ahora, lo que vos decís es correcto y está perfecto, pero no es la única opción. Otra cosa que a mí me fascina de la medicina china es que para ellos lo importante, vos lo hablaste recién, para no entrar con ciertas patologías, ¿no? Es el factor antipatógeno, antipatógeno que es propio del organismo, ¿no? Es la fuerza intrínseca que uno tiene para luchar contra. Y hay un factor patógeno también. Una noxa, le decimos eso. Claro, que nosotros lo tenemos como virus, bacterias, ¿no? Distintos tipos de noxa. Sí, un virus puede ser una persona. Está bien. En tu vida. Está bien. Sí, ponele. Pero bueno, ponele. En la medicina china, toman como factores patógenos a los factores climáticos... Ah, o sea que el frío es un factor patógeno para la persona que le gusta el calor, porque para la gente que le persona el frío... Hagámoslo más sencillo. Se siente, a ver. Expliquemos primero eso y después lo ponemos en una... A ver. En qué es lo que siento, ¿no? ¿Cómo sería? Factores patógenos relacionados con los factores climáticos son el frío, el calor, el viento, la humedad, la sequedad, ¿sí? Estos son factores climáticos y el cuerpo, si el factor climático es un factor climático dentro de lo normal y el cuerpo está bien en su senki, en su factor antipatógeno, esto es un factor climático, si mi defensa está baja o el factor es muy fuerte, esto se puede convertir en un factor patógeno. Transformar. Y entonces es el frío que te entra. Sí. Con un montón de situaciones que suceden a mi cuerpo por el frío. Estas cosas suceden también con los gustos, ¿no? A mí no me gusta esquiar, a mí me gusta la montaña, a mí me gusta el mar, a mí me gusta... Y sí, porque es... No, yo odio el frío, no me voy al frío ni loca porque paso frío, porque la paso mal. Bueno, tenés frío en tu cuerpo. Digo, uno tendría que poder tolerar todo, ¿no es cierto? Sí, tiene que tolerar todo. No desde el tener que, no desde la obligación. Sino que dentro... Pero investigar un poco a ver si esto es una cosa repetitiva de, bueno, que te hace ruido, ¿qué pasa ahí con tu frío? A ver, si vos tenés las manos y los pies fríos... Sí. A mí ya me está haciendo ruido. La mitad de la gente tiene la mano y los pies fríos, Gaby. Sí. Y comemos, y acá vamos a otra cosa, también está lo que uno come. O, por ejemplo, hablábamos de los alimentos y de la naturaleza de los alimentos, lo crudo o lo salido de la heladera, lo frío, el helado, los hielos en las bebidas, todo eso meto frío en mi organismo, estanco mi yao medio, donde todo se empieza a cocinar, lo enfrío, lo estanco y no tengo este calor, este yang propio del cuerpo y entonces junto frío. ¿Y qué pasa cuando junto frío? El frío estanca. Entonces la energía se estanca, la sangre se estanca. Ah, mirá, yo muchas veces lo que yo veo de la gente que tiene frío es que se retrae, ¿no? Sí, y contrae. Contrae, claro. El frío estanca y contrae, entonces tenés eso a nivel energético, tenés dolores, porque el frío condensa, ¿no? Y da dolor, el dolor fijo. Me encantó. Estamos hablando con Gabriela Crema, especialista en medicina tradicional china. Vamos a un sugar poneme de Manrofay y después volvemos con acupuntura ventosa, el Moxie no sé cuánto, así que me vas a contar cómo funciona. Vale. Una dupla saludable. Una dupla saludable. ¡Gracias! 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 Estás escuchando una dupla saludable. El invitado, gente que sabe cosas. Bueno, acá estamos nuevamente con Gabriela Crema Gabriela es una médica amiga, doctora en Medicina Tradicional China Y nos estaba contando un poquito Claro, uno dice, ¿qué tratamiento ofrece la Medicina Tradicional China? Y tienen ustedes muchas cosas para estabilizar la energía o ¿Cómo lo llamarías vos? Equilibrar, armonizar Me hablaste de qué tiene que ver con las emociones Con cada desequilibrio, cada... Sí, hablábamos de lo que veníamos hablando antes Y vos me habías preguntado por las emociones, por la psique Si es esto lo que lleva a la patología Habíamos hablado de factores patógenos desde lo climático Y también ahí toman factores patógenos desde lo emocional En donde tenés la ira, la cólera, la alegría En exceso tampoco está buena Las preocupaciones, la tristeza y el miedo ¿En dónde? Por un lado puede suceder algo externo Que me genere a mí un miedo Y eso me afecte, por ejemplo, a mis riñones Que son quienes están relacionados con el miedo Con el miedo Por otro lado puede ser que por distintas razones Yo tenga unos riñones débiles Riñones, perdón, desde lo energético estamos hablando El meridiano del riñón ¿Solo los riñones como órganos se relacionan con el miedo? Con el miedo, sí Y entonces esto me genera a mí Me sale tipo que me pillé encima, viste la típica Sí, y esto me genera a mí una personalidad más miedosa Miedosa Entonces dentro de las preguntas de la historia clínica Tenés ¿Qué emociones te son a vos? Conocidas, frecuentes Que no te son ajenas ¿No es cierto? Entonces bueno Sí, yo soy colérico Bueno, a ver, veamos ¿Qué pasa con este hígado? Con cualquier cosa Claro ¿Qué pasa con este hígado? ¿Qué pasa con este agua? Agua por lo que hablábamos antes Si yo tengo una madre que nutre este hígado Este hígado por ahí fluye mejor Que si yo no tengo agua, el hígado está seco O el hígado está bloqueado por otra razón Entonces, ¿no? Ok ¿Dónde estudiaste medicina tradicional china? Yo estudié con Cecilia Cáceres Que es una médica Médica china Que en algún momento Daba cursos Y armó unas camadas Unas cuantas camadas De médicos chinos Ah, mira que bueno En un nivel maravilloso Así que gracias, Ceci Bueno, contame un poquito ¿Qué es la acupuntura? A ver, estas diferentes cosas ventosas La moxi, no sé cuánto Bueno, el tema es De estas corrientes de energía De las que veníamos hablando Y que dijimos que tenían puntos Con funciones particulares De 100 lugares característicos Y que yo tengo que ver Qué combinación de puntos voy a hacer En base de lo que yo quiero modificar ¿No? En este organismo Para que esté más equilibrado Las maneras de estimular estos puntos Pueden ser La digitopuntura O sea, yo tengo que trabajar Sobre ese punto O sobre ese meridiano ¿No? Un minuto Sí, decime Entonces, yo puedo trabajar Con digitopuntura Apretando Puedo poner una aguja Y que la aguja active Sí Este punto Y estas funciones de su punto Los puedo calentar Con moxa, bustión Sí Que era lo que hablábamos antes ¿Qué es calentar? A ver, contame moxa, bustión Porque no entendí La moxa son unas hierbas Yerbas Secas A base de artemisa Y otros yuyos Ok Que tienen distintas Digamos Presentaciones Sí Que se prenden Y dan calor Entonces Este calor especial Que da la moxa Yo lo uso para trabajar Sobre algún punto De ese meridiano Que vos querés Del organismo en general Ok En base a lo que yo quiero conseguir Entonces Yo trabajo sobre un punto Lo estimulo Lo caliento Con moxa Con lo cual Si es una patología De calor No voy a elegir la moxa Si yo tengo una infección En la zona Ah, que vos tenés que Vos tenés que bajar En la temperatura Ok Claro Y es otra manera De estimular Ese punto ¿Sí? O Bueno Las ventosas Que hablábamos antes A ver Las ventosas Las ventosas Que son como sopapitas Sí A mí me han contado Que gente Que se ha hecho ventosas Les quedó como ampollas Sí A ver La idea de la ventosa Es Desestancar Un estancamiento ¿No? Permitir que la energía Fluya Más libremente Ah, ese es el fundamento Sí Porque es como una sopapa Es como una cosa de vidrio Que vos te lo ves Como un chupón Digamos Podemos ponerle Exacto En En A ver La medicina china Más clásica La verdad es que Se deja la ventosa Chupa Hace Una extravasación Sanguínea Y por eso Dejan moretones Y te queda un moretón Bueno Es lo que veíamos Con En las olimpiadas ¿No es cierto? Los nadadores Con esos moretones Yo lo ayorné Un poquito Yo no Ceci Mi maestra Lo ayornó Y No dejamos Esos lamparones No dejamos marcas Claro Y de todas maneras Lográs Que la energía fluya Ah, mira ¿No es cierto? En ciertas situaciones Pero eso La energía fluya Porque uno Te pregunto Pero como para que A la persona Se le ocurra Esto de tirar el cuerito ¿No? Esta cosa de despego La ventosa despega ¿Qué hace? Estimula la circulación Es como si A ver Si vos tenés Un caudal De energía Que está así ¿No? Todo comprimido Todo acá Una pelota Que no logró salir Y yo te pongo La ventosa Y esto se empieza Como a disipar ¿Entendés? Y si yo la paso De corrido A la ventosa Estoy ayudando A que este meridiano Pueda Pueda correr La energía Para este meridiano Ok ¿Y las ventosas Se ponen en la espalda Solamente? No 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 Las podés poner En las piernas En cualquier lugar Pero sí 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 Hay ventosas más grandes Hay ventosas más chicas Sí Sirve No solo para desestancar energía También podés usarlo Para desestancar Que se yo Flemas O distintas acumulaciones Digamos Pero bueno Mayormente es energía Y sangre y energía Van juntas Entonces si yo hago Que esto circule No tengo estos estancamientos dolorosos O sea Eso sería la ventosa Entonces me explicaste lo que es la moxibustión La ventosa La moxa El tema de la acupuntura Con respecto al cuidado Cada uno tiene sus agujas Vos tenés pacientes para cada uno Las mismas agujas Las tirás ¿Qué? ¿Cómo se hace? No, yo uso agujas descartables Descartables Directamente Abro el blister en el momento Las uso y las descarto Sí De todas maneras Dentro de lo que es la medicina tradicional china Es muy común Las agujas propias Que cada uno se lleve sus agujas Y te las vuelve a traer Y te las vuelve a traer Y uno las desinfecta en ese momento Ok Y las vuelve a saponar Ok Esos son los tres tratamientos Si vos me dijiste que había una cosa de alimentación Bueno, también podés A ver Tenés la alimentación Que también Los alimentos tienen sus propiedades Ok Y en base a eso podés utilizarlos Y trabajar en favor De De una armonización O de una equilibración del organismo Si yo tengo mucho calor Interno Bueno Le podés decir Toma bebidas frías Sí Se trabajan No exactamente Tomando bebidas frías Porque la verdad Es que eso A la larga Te va a terminar Estancando Ok Pero bueno Sí Se manejan Las naturalezas Y las maneras De cocción De los alimentos O de no cocción De los alimentos Esos son los especialistas Esos son los especialistas en nutrición Que es vos lo que me decías Sí Y esto de por ejemplo Las almohadillas calientes Uno también va mechando cosas ¿No? Sí, claro Si vos sos una persona Que tenés frío Que tenés medio estancado El sistema digestivo Y me decís que Comés ensaladas al mediodía Que te gusta la bebida fría Que bueno Es como ir tratando De hacer un cambio De alimentación Para ayudar ¿No? De otro lugar también Y escúchame Con respecto a esto Que te preguntaba De ponete hielo O la almohadilla caliente Por ejemplo A mí me encanta Viste que ya te conté Que a mí me encanta El tema esto de las semillas El calor en el microondas Me fascina Y me la pongo así Cuando me acuesto Porque me encanta Esto Ustedes lo podrían recomendar Usar más almohadillas A la persona que está muy fría Ponele Y esto sería Como una Indicación de salud O necesitas Sacarte la ira Hace cosas que te gusten Reíte más Mirá películas cómicas Por ejemplo Somos un todo Todo lo que yo pueda aportar Está buenísimo Como terapeuta Ya sea Desde la medicina china O de la vida misma Que uno va aprendiendo cosas Yo creo que es bienvenido En el momento De ayudar al otro ¿No es cierto? No, porque Es interesante Este tema de Cómo Cómo hacer Para que realmente Estas indicaciones Valgan tanto Como un remedio ¿No? Que la gente Alopáticamente Uno cree que si no Le dio una pastilla Que se compra en la farmacia Es como que no hace nada Y la verdad que si Nosotros estamos hablando Vos estás hablando De medidas energéticas De que somos un todo Estamos hablando De que las emociones Tienen que ver Con lo que nos pasa Con los órganos Con las vísceras Y yo estoy hablando Desde cómo pensamos De un cerebro Que de alguna manera Bueno, de alguna manera No, de casi todas Nutra el cuerpo O no nutra el cuerpo Y aparecen cosas Donde el cuerpo habla Evidentemente Todas estas medidas Que uno pueda tomar Y que uno pueda charlar Con tu historia clínica Y mi historia clínica Que tiene que ver Con quién vivís Cómo la pasás Qué es lo que te gusta Contame de tu vida Qué proyectos tenés ¿Sí? Es como que uno puede mover Y bueno Bueno, yo creo que hay cosas Me encanta Por un lado A ver Por un lado Desde la alimentación Podemos utilizar La alimentación Como remedios ¿Sí? Con sus propiedades Exacto Que es lo que vos me preguntabas Hablamos que por ejemplo Del jengibre Con respecto a la laringe Sí O el jengibre A respecto de su propiedad Caliente Entonces si yo tomo frío Puedo comer algo Con jengibre O con canela Y entonces me aporta calor Contrarresto Este frío que me entró Y entonces Mi cuerpo No lo viene haciendo Sin saber Que es medicina Tradicional china ¿No? Esta cosa de Me tomo un tecito Pero a ver Es que hay muchas cosas Yo lo que voy viendo A veces Es que hay muchas cosas Que son de abuela Y que las dejamos de usar Porque los abuelos No saben nada Y las abuelos Los tenían re claro ¿Entendés? O sea No termines de comer Y te tires al agua Ay abuela ¿Sabes qué? No termines de comer Y te tires al agua fría Porque se te va a estancar acá No sé si te va a agarrar Un calambre En el medio de la pileta Pero no vas a digerir bien ¿Estás indispuesta? Chicas ¿Están indispuesta? Menstruando Menstruando Están menstruando Gracias Y no es lo mismo Están menstruando No tomen frío No es lo mismo Estar menstruando Que no estar menstruando Es una situación Que nos pasa Somos mujeres Gracias Y es algo Que nos sucede Y que tenemos Que estar atentas No es que uno Tiene que recluirse No está enfermo No por favor No No Pero sí Es un momento En que el cuerpo Es un momento particular En donde están sucediendo Cosas particulares Y si yo Me tiro en una pileta helada Me entra el frío Sí porque estamos Baja de hormonas Y las hormonas Son calientes La progesterona Acuna La progesterona De la segunda etapa Del ciclo Que obviamente Cuando uno menstrua Tiene la progesterona Y el estrógeno Muy bajo Entonces bueno La progesterona Da calor Me entra el frío Me entra el frío Y me entra el frío En el útero Y una de las Causas de infertilidad Puede ser frío En el útero Calentaste el útero Y se fue La infertilidad Esa venía A hacer otra pregunta ¿Cuál es el A ver No quiero utilizar La palabra límite Pero me pongo En la voz de liable Y dice Bueno ¿Cuál es el límite De la medicina china? A ver ¿Ustedes Tratan fertilidad? Tratan cáncer? Tratan diabetes tipo 2? ¿Qué hacen con la insulina? Bueno Estas cosas A ver ¿Cómo funciona esto? Son médicos Que acompañan Otros médicos Estoy tratando De pensar Cómo responder A ver ¿Cuál es el límite? Si vos me venís Con una patología aguda Y con una infección aguda Yo Como médica Occidental Sí Te voy a decir Que si te tenés Que operar Te operes Y Que si tenés Que tomar un antibiótico Lo tomes Yo Hay médicos Más extremistas Más ortodoxos Que te dicen Que no Lo mismo Que los homeopatas Hay homeopatas Que te dicen Sí Tómate el antibiótico Y hay homeopatas Que te dicen Que no Yo en lo personal Porque no te influye En nada No No es que no me influya En nada Pero Si vos tenés Una infección Bacteriana Yo no puedo Tomarme El tiempo Que no sé Cuánto Tu cuerpo Y tu Posibilidad Digamos En la vida Porque es todo Un cambio Estar en salud Yo no sé Ni cómo va a ser Tu alimentación Ni cómo es Tu vida habitual No sé cuánto Vas a demorar No sé si te va a dar El tiempo De luchar Contra esta enfermedad Entonces Lucha contra la enfermedad Y yo te ayudo A que tu cuerpo Esté mejor Para sobrellevar La cirugía Si es que la tenés Que sobrellevar Para mejorarte De todo el desequilibrio Que te generen Los medicamentos Que tengas que tomar Ahora Hay veces Que no es tan extremo Y vos me decís ¿En qué campo De la medicina Tenés un límite? No, no hay un límite Porque Por una persona Por ejemplo Con cáncer Que va a hacer Un tratamiento Quimioterapico Por ejemplo Yo en lo personal No indico Que no se hagan quimios Claro O sea Como que nos Digamos Nosotros Como que acompañamos También Porque en realidad A ver Nosotros creemos En otras cosas Que tienen que ver Con no solamente Lo que dice la alopatía Sino la génesis El por qué El para qué Entonces Uno Digamos Que la persona Haga todo lo que confía Y que la ciencia Demostró que también sirve Pero nosotros Pero nosotros Le adjuntamos algo Que la ciencia No le está dando Que es otra mirada Y otro aporte A ver Yo no sé Si sirve O no sirve La quimio La verdad Creo que es muy personal Y que cada paciente Pero bueno Ninguna de las dos Diría que no la haga Pero Lo bueno es Que uno propone Hacer algo Adyuvante Digamos O de la mano De algo que puede hacer Y que vos Realmente podés Seguir a una persona Con infertilidad Que de última Se haga Vea si las tropas Están permeables O vea si Tiene cuántos folículos O qué reservo Bárica tiene Y vos De alguna manera Desde otro lado Le das como un empujón Si Bueno Si a ver No solo te doy un empujón Lo complementas Si A ver Es complementario También hay veces Que por ahí No necesitas hacer eso Ya entendí Y alcanza Con la medicina china Si En cuanto a los campos Todo campo Que tenga que ver Con la persona Y con el organismo La medicina china Puede ayudar Claro Puede llegar Muchísimo 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 Me encantó Si 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 Tanto para hablar Muchísimo Bueno la verdad Que es fascinante Yo un día Quería Voy a hacer Antes del fin de año Voy a Probablemente vuelvas Y voy a hablar Con una médica También que hace Yorubeda Y una medicina Antroposófica También Que me parece Que hay que empezar A saber Que existen Muchas otras cosas Que es Mucho antes Que la alopatía Como la medicina Tradicional china Donde tiene respuestas Donde tiene Coherencia Donde No dice esto Si esto No Y no quita Sino que suma Y suma Así que Y yo siempre digo Hay muchos caminos Que conducen a Roma ¿Cómo se comunican Con vos? Conmigo Si un mail Un mail Gacrema73 Arroba gmail.com Gacrema73 Porque vos sos del 73 Mamita vos sos del 17 de octubre Si Sí Arroba gmail.com Ajá O en mi página de Facebook Gabriela Crema O doctora Gabriela Crema También También Bueno Buenísimo Bueno vos Obviamente De las turnos Ahí está mi celular Y se pueden atender Con vos perfectamente Así que bueno Gaby Yo me atiendo Vanessa Por supuesto Adjunto a todo lo que hago Alguna vez por él Atienderé yo a ella Así que Bueno Un gustazo Que nos hayas acompañado Un beso enorme Gracias por estar Un reemplacer Gracias Julita Y gracias a ustedes Por acompañarnos siempre Así que bueno Los vemos el martes que viene Con Sebi Esticotti Sebi te mando un beso enorme Mi gran dupla Y bueno Chau Muy buena semana Una dupla Saludable Saludable We're living in a bubble Bubble So comfortable We can't see the trouble Trouble So put Your rose-colored glasses on And party on Turn it up It's your favorite song Dance, dance, dance To the distortion Turn it up Keep it on repeat Stumbling around Like a wasted zombie Yeah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!